¡Hola amigos! Oigan, bienvenidos a un nuevo video. ¡Chala! Miren, tenemos una invitada especial. Ella es la nueva invitada. No, no es cierto. Vean, esta es mi hija que ahora... Bueno, no es mi hija, es mi hermana ahora porque mi mamá nunca me la quiso regresar. Vean, tengo un perro. Tengo un perro en mi casa ahorita. Y nada, solo quería enseñársela. Se acabó el video hoy. Otro video en la cocina de los que te gustan y te encantan. De la sección más querida en este canal, bebé. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Yo creo que ya te diste cuenta y sabes quién es porque si me sigues en Instagram puedes verlo por esta blusa. ¿Cómo se le dice el dicho cuando el que viste a amarillo? En su belleza confía. Pero bueno, ya sabes cómo empieza esto. Antes de presentar a la invitada hay que servirle sus grandes shots para que tenga sus pases por si no quiere contestar alguna pregunta que le incomode mucho, ¿verdad? Entonces, si ya sabes, Luisillo el pillo, patrocíname. Gran Malo viene a estar protagonizando este canal. No, realmente no es promoción, pero patrocíname, ¿no? El Rey Palomo aquí sirviendo sus grandes shots de tequila para la invitada. Esta es una invitada muy especial porque es parte de mi familia, chicos. Bien servidos para que sí se le antoje contestar y le dé asquito. Pero pues a ella dice que le gusta el tequila. Pero bueno, ahora sí que pase la invitada. Aquí venimos con todo, incendiar una cocina más en este canal de YouTube. Ella es mi prima Cecia, la que me hacen bullying por decir plebes, ¿se acuerdan? Sí, ya lo aclaramos. Está aclarado. Sí, ya está aclarado. Ya la defendí yo en otro lugar. Ya voy a poder decir plebes con regularidad. Es que no han entendido una cosa. Yo no digo plebes, yo digo plebones, que son cosas totalmente diferentes. Es lo mismo, pero de otra manera. Ajá. Entonces no se ataquen, sino simplemente disfrútenlo, bebés. No se ataquen, disfrútenlo. Bueno, me encantó. Preséntate, ¿qué haces? Cuéntanos un poquito de tu life bilingüe. Mi nombre es Cecia. En las mañanas no hago nada. Por las tardes tampoco. Y en las noches descanso. Por ahí cuenta la leyenda. Dicen, han escuchado que dicen que hago videos de YouTube. TikToks, pero por favor no los vean. Bailo horrible. Te puedes desahogar bailando o si quieres ponemos. Muchas gracias. Procede, vamos a poner. Procede. No. Ay, no. Pero de hecho, soy tan youtuber. O sea, andamos tan productivas. Yo no puedo creer el día de hoy. Sí, estamos. Lo vi. Son mujeres. Productivas. Se trabajó, se chambeó, se produjo, se dio todo. Porque venimos de grabar un video para mi canal. Si no lo han visto, se los voy a dejar. Bueno, no se los voy a dejar yo porque pues no es mi video. En la yard se los voy a dejar. Por acá, por allá, por donde sea. O sea, o brinquense en mi canal. No vean este. Vayan a ver mi video. Ay, qué perra. ¿Qué nos vas a cocinar el día de hoy? Algo antes de empezar quiero contarles que mi niña estaba un poquito muy confundida. Me dice, pues no sé hacer nada. Y yo, ni una maruchan. No. Ni cereal. Ni un sándwich. Todo se me quema. Todo más que nadie sabe que hasta las palomitas se me queman. Me dio chorro porque me comí unas palomitas quemadas de ella. A mí se me queman hasta las palomitas. Y como dije yo, su cocina está tan linda. No quisiera que yo sufriera un incidente, ¿sabes? Tener tú y yo un disgusto porque te incendía la cocina. Así que optamos por lo siguiente. Opté yo. Por hacerte ceviche de atún. Algo que no se le puede quemar. Algo que no se le puede... Me puedo cortar los dedos porque es un nivel de dificultad. Así que tú dices... Pero no te incendio la cocina. Pero vas a tener que llevarme al hospital. Ok. Es un poquito como de que ya un detallito de sangre lo hace más así como que calle. Sí, usted dice que aquí hay barrio. Hay barrio, sangre y demás. Emociones fuertes. Espera. Antes de que comiences, yo quiero que te tomes un shot para que te... Pero tú te vas a tomarlo conmigo. Ay, es que yo te dije que ando con antibióticos. Ay, mira, es que yo también te dije... Ando a decir a... Con flojera. De tomar un shot. Es que estoy en mis días y como estoy tomando medicamentos para los cólicos. Pero fuertes, del medicamento fuerte porque soy de... Pues la Kim se desmaya con los cólicos, imagínate yo. Pero mira, no te preocupes, es alcohol. Si lo hueles, vuelves a la vida. O sea, es alcohol, no pasa nada. Mira, toma usted. Tome usted aquí, esté acá y dijeran por ahí. ¿Cómo era? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Usted se lo traga. Usted aquí, se lo traga. Usted se lo traga. Guácala. Me ardió la panza, machín. ¿Qué pedo? O sea, dice ese del verbo que... Ay, mija, ahí ya. No es suficiente ya. Mija, ya. ¿Tú quieres que yo salga de aquí? Es más, que no salga. Ay, vives en frente, corazón. No te va a pasar nada. ¿Y si me quedo aquí desmayada, tirada? Te llevamos, no hay problema. No me gusta esto. Vamos a poner esto aquí y vamos a comenzar con la primera pregunta para... Grandes de corazones tan fuertes. Así, ya, ya, ya. Sí, sabes que este canal se trata de incomodarte, ¿verdad? Entonces te tengo que poner incómoda. ¿Quisieras tener hijos con el pelón? Si no quieres, no. Si no quieres, no. La verdad, te voy a hacer este serum. Ay, te voy a... Necesito hacer cosas con las manos. Primero hay que sacar más todos. Sí, sí, mija, porque mira, me pusiste ya ansiosa. Mira, mira. No es que no quiera, pero es que yo todavía me siento una chava de 17 años, ¿sabes? Siento que voy así, empezando mi vuelo, así que tú dices, Jenny Rivera, trae las alotas. Ahí me siento, así me siento yo, me siento una jovencita. El pelón no tiene la culpa, la verdad es que soy yo, me da miedo, ¿sabes? No eres tú, soy yo. Soy yo, o sea, como que cuidar de un ser humano que no sea yo. Oiga, apenas puedo con mi vida, usted me viera todos los días. O sea, ¿puedo yo con mi alma cuidar a un ser humano? O sea, yo veo a los niños y digo yo, guau, qué hermoso, qué bella vida. Te chiqueo, pero si lloras... ¿Cómo que ya lo quieres regresar a su mamá? Se lo regreso a su mamá. Entonces ya tener una bendición que dependa todo el tiempo de mí es complicado. No, no me veo. Entonces ese es mi veredicto final, la verdad. Ok, primero hay que partir las cositas, ¿no? Bueno, tú... Pero si yo te puedo ayudar. Bueno, en fin. ¿En qué te ayudo? Voy a lavar estas cosas porque es una... ¿Pero le vas a quitar la cáscara? Pero bueno, si ya tiene que dar agua, calabona. Ay, más vitaminas, corazón. Defensas, vamos a ponerlo así. ¿Te arrepientes de alguna cosa que hayas hecho en el internet? No de una, de varias, preciosa. De varias cosas que he hecho en el internet. Voy a la partida de limón. Ay, gracias, qué amable eres. Nunca había conocido a una persona tan agradable como tú. Es que uno se mete muchos problemas porque uno es metiche y con ganas, la verdad. Sí, pues es que uno por metiche, la verdad, por el calor de la situación y muchas emociones y así pues se meten muchos problemitas. Entonces sí, sí me arrepento de dos que tres situaciones. Pero pues ya lo he hecho, eso está. No voy a regresar el tiempo. Y ni modo. Ya empiezo a sentir los efectos del alcohol sobre mis pernas. Sí. Sí, te lo juro que sí. O sea que con un shot te pones loca. Sí. Menciona alguna cosa de la que te arrepientas, pues. Algunas, dos, si no, pues tú vas. No, yo sí te digo. Me arrepiento. ¿Estás segura que me quieres preguntar eso cuando tengo el cuchillo en la mano? Porque también me puede arrepiar decir de eso. Pues es que yo también tengo uno. Nos van a bupunar. Nos van a bugear el video. Es que tengo varias situaciones funables, la verdad. Fui medio funadita en dos que tres situaciones y todas me las gané. A pulso. Me arrepiento de haber hecho dos que tres tweets. Pero es que aquí se tiene que decir, hermosa. Pero es que estoy pensando en cuál de todos los tweets me estoy arrepintiendo, preciosa. Qué fuerte esto. Estoy procesándolo. ¿Uno de los más recientes pudiera ser? Sí. Es que sí. Es que estos pudieron haber sido habitables. La verdad, pudieron haber sido habitables. Pero, pues, a uno le... No sé. Es que ya es mejor si me voy a tomar el chote. Ya. Está muy... Va a haber más fuertes porque si no me voy a embriagar yo con esto. Ay, mi amor. No has visto tú las preguntas. Pues que sea lo que Dios quiera. Guacatela. ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunta. Tienes 27, ¿no? Ay, 26. Qué fuerte. 27. Voy a cumplir 27. Oye, ¿y en qué vamos a poner esto? ¿Ocupas algo grande? ¿Cómo lo ocupas? ¿Qué necesitas? Pues sí, algo grandecito. No sé si tengas un refractario. Tiene que caber el ceviche, ¿no? Bueno, vamos más con la siguiente pregunta. ¿Para qué es? ¿Por qué esto se está poniendo caliente? Se está poniendo fuerte. Caliente como mi estómago. Me arde la panza. ¿Qué canción te da vergüenza reconocer que te gusta? Ay, qué fuerte, hermana. Qué fuerte porque se suena fuertísimo en mi bocina. No sé partir el mango. Ubicas a la Trixie y la Nicki muñeca. Así que una vez sacaron la de no se bebe, no se bebe, no se bebe, no sé, no sé. ¡Ay! Me hice la Nicki. ¡Paren todo! Los mandiles. ¡Ay, baby! Vamos a volver a salir. Hay que comenzar. Aparte otra vez el pepino. Ahora sí ya puedo picar el pepino rápidamente porque pues ya. Ah, entonces, ¿qué canción te gusta? ¿Te gusta? Es mi gusto culposo y me da, la verdad, me da mucha vergüenza cuando la gente me ve escuchándolo. Es esa, la de no sé, creo que se llama no sé bebe, no sé cómo se llama, de unas grandes personalidades. Más atlecas. Más atlecas. Más atlecas y ese es mi gusto culposo. Cuando alguien pone en el carro conmigo y lo escucha tan bien y le quiere cambiar la canción, lo bajo de mi carro. No sé bebe, no sé bebe, no sé, no sé, no sé bebe. Y ya, y no sabe y nunca supo la bebe, por eso me gusta me representar. Porque nunca supiste con quién te metiste. Con la horma de tu zapato, no supiste bebe. Se me hace simpática, así que nunca supo nada. ¿Sabes cuál es mi gusto culposo? ¿Cuál es el tuyo? La de MP3, la de y si me meto con él, y si me meto con él, me encanta. Ay, ¿sabes cuál también? ¿Cuál? La de las de Wendy Zulka. ¿Cuál? La de Quiero tomar Silvisa. Uy, y la de la tetica. La de la tetica es lo máximo. Muy bien, mi Wendy. No me hago responsable si estos pedazos de pepino son capaces de ahogar o ser humano cristiano. Lo intenté, pero estoy bajo efectos del alcohol, entonces no me hago responsable. Esta es una pregunta capciosa, me vas a decir. Para las dos. A ver. ¿Cómo le cae Mario a Cestia y cómo te cae el pelón este? Qué fuerte, hermosa. Guerra de maridos. Verdaderamente. Verdaderamente es una guerra de maridos. Aquí no están los maridos, así que nos vamos a agarrar del tronco. Tú y yo, porque vamos a representar a nuestros marides. Bueno, voy a comenzar yo. A mí la verdad me cae muy bien. Considero que son el uno para el otro, sinceramente. Son... Creo que son muy similares. ¿Qué te hace? Sí, en... ¿En qué cosa? No sé, como en su actitud. En los pelones. En los pelones. Considero que son muy similares, entonces sí, los dos me caen muy bien. Y la pasamos chévere. No convivimos mucho con él, pero porque tú tienes poquito viviendo aquí, pues ya veremos. Preciosa, pero cuando vivamos con mi abuela, él pasaba así de que todos los domingos... Ajá, siempre todos los domingos y desde chiquito, ¿verdad? ¿Cuál? Desde chiquito, vamos a decir, lo conocí hace cinco años. Pues va de cinco años, yo tenía 15 años. Ay, es que eras una bebé, es cierto. Qué fuerte, cómo va a ser el tiempo. Bueno, mi turno. ¿Cómo me cae el hombre más peligroso de todo Mazatlán? Eh, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, lo que fue, hermosa. ¿Qué estás tratando de decirme? El tan nerviosa, ansiosa, cuéntame. Pues mira, lo he visto desde que anda contigo, ¿qué será? ¿Tres veces? Y de las cuales lo he saludado una. Porque es escurridizo el hombre. Pero no me cae mal, no me ha hecho nada, la verdad. No me ha hecho nada. Sí, a lo mejor hay cosas... Muy sonales que se han hecho en internet y se le han acuachado a él. Yo no sabo. No le voy a poner... Pues no le voy a poner nombre a algo que no sé. Él simplemente a mí no me ha hecho nada. Te veo nerviosa. No, yo estoy partiendo el chile. Tú continúa. A mí no me ha hecho nada. Se han dicho cosas en el internet. Sí, pero a mí no me importa el internet. Yo quiero saber tu opinión. Pero ajá, pues te digo, se han dicho cosas en internet. Pero yo no sabo, no lo conozco. Lo he visto una vez en mi vida. Y hasta que yo no sepa. Así como de, ¿qué te puede decir? Me hizo algo malo. He visto que te haga algo malo a ti. Pues ahí sí yo puedo decir, ¿me cae mal? No me cae mal. Ni me cae... Ni es tanto de mi devoción. Es neutral para mí porque básicamente es una persona... Es un personaje nuevo desbloqueado en esta serie de mi vida. Entonces estamos neutrales, ¿sabes? Ni para allá, ni para acá, ni de allá para acá. Nada. Tanto show que hice para eso. Ay, no pude decir, Flet. Es que se me olvidan las palabras. Cecia. Mande. ¿Irías a la boda de la Steph sin sentirte incómoda? Déjame decirlo en mi cuchillo. Sería raro para mí verte casándote, ¿sabes? Porque para mí estás chiquita, eres la bebé de la casa. Te lo repito una nueva vez. Para mí Stephanie es la bebé de la casa, ¿saben? Porque es como mi hermana pequeña. La hermana que nunca tuve. Espíritus santos, amén. Para empezar sería raro ir a... Casarme primero que... Sí, para empezar sería raro que se case, ¿saben? Y más si se casa antes que yo. O sea que me voy a quedar a forrar biblias o algo así. I don't know, bitch. Pero no, no siento que raro sería... No siento que incómodo. Sería raro. Sería raro. Independientemente con quién te cases. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, la verdad de este video es porque te quiero dar una noticia. Esta es fanzona. Sí. Esparas. No, mentiras, no mentiras. Ahí te van a preguntar las fuertes. Señor, qué fuerte. ¿Por qué te besabas y decías que querías algo con tu lucha cuando hace más de cinco años tenías novio? ¿Quién me dice cuándo me besé con él que fuera fuera de cámara? Ahora, muéstrenme una evidencia de mi agarrada de la mano con el trucha, por favor. Me alteré un poquito. Pero creo que es algo que siempre se los he dicho. El trucha básicamente es mi cuñado. Bueno, su medio hermano es el pelón. Y esto ya se los vengo así de que diciendo desde hace como dos años. Y sí, sí me besé una vez con el trucha. Oye, pregúntame. Pero para un video de retos. ¿Y el pelón? Que si nunca se puso celoso. Sí. Ve, ve. No, pero espera, espera. Después de eso, después de que me contestes eso, él veía cuando hacías eso. No. Te voy a contar una vez. Ama, no escuches. Una vez estábamos grabando un video de retos. Bueno, en dos videos de retos me ha tocado que me... O sea, que me sale que me tenga que besar con el trucha. Y en uno terminé pedísima porque pues era un video de The Chots. Entonces prefería estar pedísima que besarme con el trucha. Por esa misma situación. Y en la segunda, pues ya no tenía opción, ¿sabes? Y era un beso de tres. Y fue la única opción que yo dije, bueno, pues ni modo, me tocó. Un día eres tú y otro día es otra persona, ¿sabes? Y cuando uno se dedica a los retos, o sea, que te tocas el video de retos, ya dices, pues ya, ya me tocaba, carnal. O sea, y le platiqué al Julio, yo creo, a los dos días de que pasó. Y él me dijo, ni modo, amor, ya te tocaba un ratito. Y yo, porque le dije, amor, yo así con toda la vergüenza del mundo. Amor, ¿qué crees? Porque no es la única persona con la que me besé. Ajá. O sea, me besé con... No puedo evitarlo. Es público. Pues me besé con el César. Me besé con la Sofía. Me besé con la Chantal. Ay, qué asco me doy. Ay, qué zorra. Ay, qué zorra. Pero es cierto. Pero, y ya fue como que siempre que pasaba era como amor. Volvió a suceder. Y, y él me decía, pues, pues ni modo. A eso te dedicas y ni modo. Siempre fue como muy... Siempre ha sido más bien. Entendí. Como muy, ajá, entiende que a esto me dedico, pues. Y que soy la prostitita de la interna. Pues es un... No es como que yo quiera darle un beso al Trucha, ¿sabes? Se me antoja así que tú hagas... Ay, traigo un antojo de darle un becerro al Trucha, al César. Pues no. Si tú estuvieras en mi lugar y fueras el pelón, me la harías de pedo. Si en un video de retos... Si se invirtieran los papeles. Y en un video de retos, al Mario le tocara besarse con la Valeria. O con el Nayar. Tú se le harías de pedo. O sea, si a él se dedicara... Dedicar a esto. Y lo vieras público de repente un día que ni siquiera te avisa. Ni siquiera te avisa y de repente ves el video y dices... Sí. Si fuera una mujer, sí. Sí a quien sea. Y si fuera un hombre, no. Pues el Nayar, no. Ay, qué fuerte, hermano. O sea, no me importaría. Es diferente, no sé. Pero una mujer... La Valeria. No. No me gustaría. Pues ni modérrimo. Pero si tocara, pues ya dijeras que puedes en Nayar, ¿sabes? Pero sí. Si te tocara elegir, dijeras, pues en Nayar. Así. Sin más ni menos. Es una hermanita más. Sí. Un amigo menos, una hermana más, dice. ¿Te has peleado con Juan de Dios? Qué fuerte, hermana. Pues sincera, porque yo te puedo decir... Sí. Y decir, tómatelo. No, sí. O de castigo. Tómatelo todo. No me estás escuchando, te dije que sí. Escúchame, parra. Sí, sí me he enojado con él. Peleado. Yo no he dicho enojado. Peleado así, feo. Éramos unos estúpidos. Y yo... ¿Y tú? Y yo decidí tomar un shot. No, sí me peleé una vez con él, pero... Ay, me... Fue algo... ¿Cómo te explico? Es que yo soy muy impulsivita. Y la verdad, a veces no pienso en las cosas antes de abrirlo, así que... Ajá. Y una vez sí le dije cosas. Es que teníamos una cura muy feita nosotros. Nos llevábamos muy feo, pues. Esa vez, como que me dijo cosas de cura y yo no aguanté las cosas de cura. No soportas. No soporté. En términos de soportar, pues no soporté hermosas. Y lo que hice fue... Yo no era una persona grosera y le contesté con groserías. Pero todo bien, somos personas adultas que lo supimos resolver y así. Y ese día así de que me enojé con él y le dije cosas y subir a sus escaleras. Y le dije a la Kim, la Kim se estaba rebando. Le dije, me acabo de pelear con el pali. Le dije, muchas braterías. ¿Y qué te dijo? Y se empezó a reír. Me dijo, ay, si estoy al rato, se van a contentar. Y sí, nos contentamos y todo bien. Eh. Estaba poseyendo mi tío Lalo a ti. Ay, Fleves, otra cosa. Quería decirles e informarles que mi padre ya está bien. Mi papá ya está en su casa. Ya lo dieron de alta. Gracias. Esperando. Para los que no saben, mi papá tuvo un pequeñito accidente. Casi nada, bebé. accidentito. Casi nada. Algo que nos puede pasar a todos. Así que muchísimas gracias a todos chicos los que me mandaron mensajitos y se preocuparon por mi papá. Mi papá ya está bien. Está en recuperación. Está en chequeo. Qué pedo que me dijeron ahora. Que porque tú y yo andábamos monetizando. O sea, porque estábamos trabajando si tu papá estaba todo... Y yo. Mi papá ya está... Yo no estuviera grabando este video si mi papá no estuviera bien. Así es. Yo dejé de trabajar una semana en lo que estuve con él cuidándolo. Pero gracias a Dios mojas son mayores, ¿sabes? Sí, pero como que tu cabeza te hace... Perra, bebé. Me preocupaba. Yo si no estaba en el hospital, yo estaba mal por eso. Porque yo sí me asusté mucho. Entonces yo prefería estar todo el tiempo allá. Y ya cuando yo llegaba estaba así de que ansiosa. Literalmente Mario se iba a los tacos y no me contestaba. Y yo ya pensaba que le había pasado algo. Quedé muy asustada, literal. Un sonidito. Y yo estaba... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así. Toda la semana estuve así. Pero ya, ya mi papá ya está bien. Allá le agarramos curones, como siempre, con la loquera. Y... Lalo o la loquera. La loquera. Es un apodo que yo le tengo porque está medio piratón. Entonces es la loquera. ¿Quién es tu prima favorita? Tienes que elegir una. Y si no quieres responder, ahí está el choc. Muero. Prefiero morir. Una. Es una, una, una o choc. La Johanna. No, mentiras. Es que qué fuerte. No me puedo dar otro choc. No, ni modo. Se me lengua la traba. Y no puedo, o sea, es que no puedo escoger de mis favoritas. ¿Por qué? Porque obviamente hay de mis favoritas con las que más me llevo. Pero no puedo escoger una favorita, ¿sabes? Porque con todas he vivido cosas. Y son diferentes las experiencias. Si, pues diera un ejemplo. Sí. Fíjate que no me importan los ejemplos. Yo solo quiero saber una persona y ya. Pues es que si ponemos un ejemplo. Así. Mercura. Levesito. O sea, hay una prima con la que yo he vivido mucho tiempo de mi vida. Puede sonar como si esa fuese mi favorita. Pero, pero sí es mi favorita. Tú eres mi favorita. Nah. Ya. Sácate una. A mí. Pues no es que sea mi favorita. Ya, ya lo voy a decir. No es que sea mi favorita, pero es con la que he vivido más cosas. No comparo. Porque con todas, a todas las quiero mucho. Pero con ella he vivido más cosas. ¿Sabes? Empieza con. K. K. Y dice en su canción. K. K. El bebé. Y así. Muy bien. Me respondió. Eso es lo que queríamos. Pero también te quiero mucho. También era mi favorita. Como que a mí no me importa. Así es, perra. Ese es mi veredicto. Y a ti te quiero mucho. También he vivido muchas cosas contigo. No, yo ya lo sabía. Es algo que obviamente se nota, se ve y se respira. Y luego ya tiene hijos. O sea, es diferente. Porque así hace que la quiera más, ¿sabes? Así ya la estoy cagando. En vez de, ya, matame otra pregunta. ¿Has tenido sustos de embarazo? ¿Sabes que ahí tienes unos dos shotsitos que te puedes tomar? ¿Qué dijiste? No te escuché. Ahí tienes dos shotsitos que te puedes tomar. Está congelado todavía el atún. Pero ahí tienes dos shotsitos que te puedes tomar. No escucho. Como que de repente así, como que. Pero ahí tienes dos. Ay, qué fuerte. Espérate. Me enturdiste. Tan tan fuerte. Oye, esto se lo pongo al... Sí, ya se lo ponemos. Qué fuerte, hermosa. Sí. ¿Y qué contestó plebés? No, plebés, aquí yo vengo a responder. Tokio morocho. ¿Cuándo fue la última vez? No, es que ni siquiera me acuerdo la fecha, ¿sabes? Es que vamos a ponerle... Claro que te acuerdas. No, no me acuerdo la fecha, la verdad, no. Como hace un año y medio, yo creo. Es que yo tengo, ¿cómo te explico? Algo que se llama ovario poliquístico, ¿no? Yo no sabía en ese entonces que tenía. Porque nunca es como que haya tenido sustos de ese tipo. Y de repente, así como que se me desapareció. La regla. Sí. Se me desapareció así como un mes. Y yo dije... What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Esto no es así como que tú digas normal. Ajá. Y solo tuve como ese sentimiento. Dije yo, pues no es normal. Me asusté. Y ya después comprobé que todo era mentira. Y seguí con mi vida brillando como siempre. Solo me asusté. A mí también me pasó eso. No me asusté ni nada yo nada de eso, la neta. Yo soy una persona muy... Muy valiente. Muy valiente. Me dejó de bajar un mes también por lo de los ovarios poliquísticos. Sí, es que... Estaba en Cancún. No, no, no. Cuenta bien. Cuenta bien. Ahí te va. Cuenta bien. Me dejó de bajar un mes, ¿ok? Ajá. Y me volvió a bajar. Sí. Y de que pasé ya mis cinco días de regla, porque son cinco días los que me bajan a mí. Ay, preciosa. Y después de eso tenía mi viaje a Cancún. Ajá. Ah, el que te acabas de dar hace poquito. No, el anterior, porque tú ya he viajado otro día, otros tiempos. Dije, ay, pues mira, ya iba como en mi cuarto día. Ah, ya llegando a Cancún se me va a quitar, pues. Ajá. Y de que ya era el quinto día, en el año de llegamos para el aeropuerto, ya iba con mi último, según yo, mi último, mi último. Ya uno se prepara. Ajá, que dice, ya, ya. Yo ya. Ya. Ya la libré bien a gusto, ya va a andar así para allá. Ajá. Y que no, me terminó de bajar, me bajó diez días. What the fuck. Me muero. Es que ustedes siempre han estado como muy raritas de allá, ¿sabes? De los ovarios. De los ovarios, está muy como muy rarita. Cecia, ¿por qué ocultaste a tu novio? Qué fuerte, hermosa. Qué fuerte. Cecia, ¿por qué ocultaste a tu novio? ¿Por qué lo hiciste? La verdadera razón es porque le estaba dando alas al trucha. No, mentiras. Lo estabas ilusionando. Ey, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Súper trucha ya no tiene lucha? No. Escribió una carta, luego la borró. Y luego otra y otra y otra. ¿Pero por qué ocultabas a tu novio? Lo ocultaba, no es que lo ocultara. Él se mantenía oscuro en las penumbras. Cuando, de hecho, hasta le ocultaba que era youtuber. Se lo oculté por mucho tiempo. Cuando conocí al pelón, yo creo que tenía un mes de haber hecho mi primer video. Y cuando le dije que era youtuber, fue como, es que soy youtuber. Me sentí como Hannah Montana, ¿sabes? Como, soy youtuber. Y me avergoncé tanto. Porque en ese entonces tenía un trabajo real, pues. Un trabajo, pues, de persona normal. Me acababa de graduar de la universidad. Y empecé a trabajar de lo que estudié. Y ya cuando, ya cuando se lo conté, fue como, él me dijo así de que, pues a mí no me gustan las redes sociales. Si tú quieres hacer eso en internet, pues está bien, te respeto, lo que tú quieras. Pero a mí casi no me gustan. Y real, en ese entonces, él ni siquiera usaba Instagram. Se hizo una cuenta de Instagram. Y así, como que de repente le empezó a agarrar amor. Y yo también ya me empecé como a sentir como ansiedad de cuando salía a la calle con él agarrada de la mano. La gente estuviera así de que, con el celular y grabando y así. Y ya sentía yo que era necesario decirlo para que no de repente saliera de otro. De otra gente, como de, no anda con el super trucha. Porque es hora que no importa cuántas veces lo aclaré. Tú no entiendes que el super trucha ya no tiene lucha. No entiendes. Tú que estás allá detrás de la pantalla, no entiendes. No entiendes que el super trucha ya no tiene lucha. Y así. Entonces ya fue más que nada por, ay, porque ya no soportaba. Que la gente nos grabara así. Y preferí sacarlo yo por mi, pues que mi, por mi propia boca, pues que tú lo supieras allá. Ay Dios mío, qué fuerte. ¿Sabes la música de este? Todo el día estás en mi mente. La pena de gustar. La verdad sí, 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 pues sí me gusta. O sea, así tuvieras. Creo que fue la primera la que me enseñé para privé. Es cierto, qué fuerte. Y me enseñaste unas cuantas que no salieron contigo. No. Ese es otro tema. Pero me enseñó unas cuantas canciones antes de que salieran fuertes. Así que tú dices. Y ahí me encantaron. Entonces desde ese entonces que escuché para privé, yo quedé. Y alguna si sacarás, pues lo que sea, ¿sabes? Escucharás lo que, lo que. Si me hace que me saque el pollito pío. O lo que saque, lo que saque. Yo lo voy a escuchar ahí. Lo voy a tener. Preciosa. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Escucho a Wendy Surka que no te escuche a ti. Me distazo feo. Nada. Siguiente pregunta. ¿Te cae mal algún tiktoker y tienes que decir nombres si no hay chat? Qué fuerte, hermana. ¿Cómo que no hay chat? Yo aquí lo veo. O sea, si no respondes el nombre de la persona, te tienes que tomar el chat. Ya está caliente esto. Me va a arder hasta. Mira. Y lo sueltas. No, pero no lo huelas. Ya haces esto. Mira, me enseñaron ese tip para cualquier. A ver. Hazle así. Lo voy a tener sin respirar. Y después sueltas el aire y ya que te lo pases. ¿Y eso para qué, Stephanie? Hazlo. Sin respirar. Pásatelo, 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 pásatelo. Suelta todo el aire. Ay, esto se siente igual. No, es que lo hiciste. Tu cola. Gracias a Dios, a la Tamarindo. Patrocínanos. ¿Es verdad? ¿Quiere que le baile? Pues no te puedo contestar porque sí es una opinión muy funable. Pero si hay alguien que te cae mal, entonces. No que me caiga mal, sino simplemente de verla digo, no podemos ser amigas. Estoy yo. Hola, estás chico. Es solita, eh. Yo no digo mujer o hombre. Bueno, de verle, no es como que diga yo, seré una persona que yo tendría en mi círculo social. ¿A quién le contraría mis cosas, sabes? No sería mi amistad. Pero bueno, vamos a emplatar y volvemos. Vaya, qué belleza. A ver. No me representa cómo quedó mi plato, la verdad. Parece. Ni siquiera lo probé de sal, ni de pimienta, ni de nada. Así que espero que esté rico. Algún uno que esté en aguada. Estas siempre saben así. Sí, aguadas. ¿Cómo? A ver. No están tan aguadas, según yo. Sí, están aguadas. Están más aguadas que yo. A ver, esto le acaba más chino esto. Y la acabo de comprar. Qué pedo. Sonísimo. Qué pedo. La neta. Qué pedo que están aguadas. Las acabo de comprar. Mejor nada, mira. La voy a utilizar como cuchara. Porque arruina mi suculento platillo. O sea, estás de acuerdo que me quedó divino, pero por estas cosas, ¿saben? Está bien malo. Nunca coman algo que yo hice. Quiero saber todo. Queremos a ver cómo me quedó. Puras mentiras. Sí me gusta. Me gustó. Estefany, no eches mentiras, Estefany. Mi platillo se llama ceviche a la ceciachana. Me encantó. Bueno, empezando por ahí, no lo pediría. Si lo veo en el menú, no lo pido. A la ceciachana digo yo no. Es que es campechana, pero... Ah, ok. Pero es ceciachana porque yo lo hice. Después, este platillo representa la unión entre el mar y la tierra. Porque si te fijas, tenemos aquí un mango que crece de la tierra. Tenemos el aguacate, el aguacate también viene de la tierra. También el pepino, la cebolla. El pepino, la cebolla y la salsa que hicieron los obreros, el limón y demás. Y pues también... El pepino viene del mar, dice. Ya mejor, ya, ya, pruébalo. A ver, pasa menos su salia. Sí se me antoja la verdad, eh. Yo se lo voy a probar con mango. ¿Qué es el placer con mango? Mira. Y pobre de ti, me juzgas, perra. Está bueno, perra. Pero bueno, amiguitos, yo les doy un 10 de 10. La verdad, sí me gustó muchísimo. Más te vale. Está muy rico. Siento que tiene perfecto todo, como que la perfecta porción, sabes, de cada cosita. Pero nada, amiguitos. Algo que quieras decirnos, comentar, antes de terminar este video. Yo no soy, todo lo que dije, bajo el efecto del alcohol. Muchas gracias, no me represento a mí misma. Esto solamente está en sus mentes. No ocurrió. Esto no pasó. Esto no pasó. Esto fue un sueño, un déjà vu. Un déjà vu de ustedes. Algún día lo van a recordar, van a decir, ah, tuve un déjà vu. Ay, muy bien, ya vu. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que grabamos un video para su canal, que se los vamos a estar dejando por aquí. Nuestras redes sociales te las vamos a dejar por aquí abajo, para que vayas y nos sigas. Porque ahí ya te quiero ver, mandándonos un saludito o algo así. Y de que venga del video o algo así, ¿no? Para convivir y platicar un ratito. Pero nada, amigos. Nos vemos en un próximo video con una próxima invitada. Bye. Adiós. Sayonara.